El Pueblo de Dios, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta batalla ha sido dura, el contrincante ha sido fuerte, el enemigo se ha levantado, ha querido taparte la boca, se han levantado los gigantes, y en el mil has caído, te han derribado, mas no te han destruido, esta batalla ha sido dura, el contrincante ha sido fuerte, el adversario se ha levantado, te han empujado con violencia. Y aunque te has puesto los guantes y has luchado, y bajo la unción te has levantado, y has sentido como te han caluniado, mas aun así tu sigues peleando, y aunque te cuenten hasta nueve, no te quedes en la lona, levanta tus manos, pues de tu lado está Jesús. No tires la toalla, metete en el mil, no importa cual gigante Dios está allí, en medio del problema Dios se meterá, y te defendirá. No tires la toalla, no tires la toalla, metete en el mil, no suelte los guantes, es hora del no-down, al diario a los demonios tú vencerás, pues no es tuya la pelea, sino que es de mi ovar. Y aunque los que decían estar contigo, se han convertido en tus enemigos, siñe tus lomos y sigue peleando, que el referir es Jesucristo. No tires la toalla, metete en el mil, no importa cual gigante Dios está allí, en medio del problema Dios se meterá, y te defenderá, y te defenderá. No tires la toalla, es contento de pelear, no tires la toalla, Dios está contigo, no tires la toalla, no suelte los guantes, no tires la toalla, no dudes de tu llamada, no tires la toalla, declara tu victoria, no tires la toalla, las murallas, los gigantes sigan, no tires la toalla, metete en el fuego y en la unción, no tires la toalla, igual de el campeón. No tires la toalla, no suelte los guantes, metete en el ring, tú sigue peleando, no te vengas, sigue peleando, pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea No pides la cuara Gracias por ver el video